Para consultarle a Nelson, que me cuente el compañero así brevemente, si es cierto pues, si es cierto, porque muchos nos dicen, ay la Cuba y la Venezuela y que, cuidadito somos como Cuba y Venezuela, no, no el socialismo. Bueno, búsqueme el mensaje que puso Álvaro Uribe, Rina, porfa, el mensaje que puso ahorita hace unos minutos Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, de Colombia, puso un mensaje ahorita ahí en un tuit de la presidenta Xiomara Castro. Nelson, ¿cómo está Nelson? ¿Qué tal el viaje a Cuba? Muy bien, Alex, muy bien, como experiencia periodística muy buena, muy buena, pero allá es otra realidad, es otra situación que se vive los cubanos y como ellos ya tienen más de medio siglo de vivir sobre esta revolución, pues prácticamente el cubano está, ya está acostumbrado a la situación que están viviendo. Como periodista, Pati decía algo, que quizás nosotros estuvimos en la zona, pero es parejo, es parejo, la situación en Cuba es parejo, uno platica con los cubanos y todos le van a platicar algunos una cosa, otros otra, unos que tienen empleo, prácticamente el 95% del cubano es empleado público, porque todo lo que en Cuba se mueve, todo es administrado por el gobierno del señor Miguel Díaz, que es el presidente de Cuba. Todo es administrado desde el sistema turístico, toda la empresa nacional, energía eléctrica, el internet es bastante débil, es muy difícil para las comunicaciones. Allá, por ejemplo, nosotros tuvimos acceso a dos horas de internet en el hotel, en el hotel donde estábamos, o el centro de convenciones y el centro internacional de prensa, ahí teníamos acceso ya a un 100%, pero solo en el perímetro donde estábamos ubicados. De ahí el cubano, el cubano ya está acostumbrado a todo eso, puede decir. No, ¿y qué va a hacer? Si se andó poniendo, ya saben lo que le toca. De ellos es bastante difícil cuando a uno se la platican, cuando a uno escucha algunos testimonios, el salario mínimo de ellos anda entre unos 14 a 18 y hasta 20 dólares al mes, hablando en dólares porque el peso está completamente devaluado, ellos ganan entre 2.500 pesos cubanos, 2.800, 3.000 pesos cubanos, los médicos están ganando arriba de 3.500 pesos cubanos, el que más gana es el policía que gana 7.000 pesos cubanos, Bueno, según nos dijo una parte de la gente que platicábamos ahí con ellos, en la cuestión de infraestructura está bastante atrasado. Nelson, me escucha, Nelson. En la infraestructura no, sí hay una parte de hoteles que ha ido mejorando, pero en cuanto a zonas habitacionales, son viviendas, casas antiguas de años, y que la mayor parte de la gente está ubicada ahí en esos edificios. Pero sí es bastante difícil. Nelson. Pero yo decía una cosa, Alex y Patricia, si bien es cierto, sí, ya Alex, si bien es cierto, hay un bloqueo, hay un bloqueo, pero también el bloqueo que el mismo gobierno le tiene a los coterráneos, a los cubanos, creo que desde ahí se viene a comenzar, darle libertad, darle condiciones para que ellos puedan tener otro sistema de vida. Lo que todo el mundo debe de pronunciar, independientemente del bloqueo que Estados Unidos les tenga a los cubanos. Lo que todos los, en el mundo entero, los que tenemos libertad, debemos de pronunciar, Cuba libre, Cuba libre, que los cubanos sean libres, que puedan tener la alternativa como nosotros, de ir donde querramos, de hablar con quien queremos, a la hora que queremos. Qué lindo el día, ese día voy a viajar a Cuba en honor a una de mis mejores amigas de Zoe, porque ella no pudo ver a su madre por eso mismo, porque un ser humano, una persona, es que no sé si les puede llamar persona, pero alguien que le quita la libertad a un ser humano, no se le puede llamar persona. Cuba libre, eso es lo que todos en el mundo debemos pronunciar. Solo voy a finalizar haciéndole esta pregunta a Nelson, y esta misma pregunta la vamos a dejar en las redes sociales. Nelson, si a usted lo pusieran a elegir, vivir en Honduras o vivir en Cuba, ¿dónde elige vivir? ¿Qué pregunta? Honduras. Cambia y fuera, Nelson. Honduras. Nos vemos, Nelson. Gracias. Buenas tardes, Nelson. Aquí, gracias a Dios, tenemos libertad para poder vivir, libertad de pensamiento, libertad de movilización, libertad, libertad de todo, siempre respetando, porque tenemos una constitución de la república que debemos de respetarla a todos, tenemos leyes que debemos de respetarla a todos. Pero, Pati, mire, si usted quiere ir a Cuba, Cuba es libre para usted si quiere ir. Yo no podría, Nelson, ir a Cuba y ver a otro ser humano sometido, un médico ganando 20 dólares. Yo no podría ir a Cuba donde sea que no tiene... No, el médico gana 12, el policía es el que gana 20. No, gana 50 dólares porque gana 7 mil pesos y ellos, los otros ganan 3 mil 500 pesos. No, Nelson, el que mejor gana, dice usted, es policía. 7 mil, 7 mil pesos, ¿no? 50 dólares. El policía, 7 mil pesos cubanos. Sí, el policía es el que mejor gana. Por eso, entonces, mire, yo no podría ir a un país que tenga todo lo contrario de lo que yo proclamo, la libertad, porque Dios vino y nos dio libertad para que un ser humano se le diera la regalada gana de quitarla. Pero el día que Cuba sea libre, sin duda alguna, hoy es el cumpleaños de una de mis mejores amigas, Mari, doña Marilu Castro. Ese día vamos a ir, Marilu Castro, a Cuba, a celebrar, a darle gracias a Dios porque Cuba sea libre. Solo dejemos a Nelson, porque creo que Nelson se quedó inconclusa la experiencia. Solo para que concluya Nelson la experiencia suya, concluya Nelson la experiencia suya en Cuba, concluya con su experiencia en Cuba. Es que usted no quiere escuchar la historia completa de Nelson en Cuba. No, ya estaríamos hablando con Nelson. Nelson no está abriendo los ojos de una realidad, porque la pregunta que le íbamos a hacer a la población va en base a lo que dijo la presidenta Marilu Castro, que usted misma trajo ese tema, Pati. Mira, le voy a decir una cosa. Cuando iniciamos, ¿qué cree usted que prefiere la gente? Pero ya no tenemos tiempo, Alex. No solo para dejarle a la gente plantear la pregunta, ¿cómo le gustaría a la gente vivir? ¿Cree, la gente prefiere vivir en una, en un, en el.